¡Suscríbete al canal! 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 de decir cuando te agarran por atrás, algo así, ya saben a lo que me refiero, pero en fin. Oh, ¿por qué? ¿Por qué lo puntean? La estatua del sobrino de... Bueno, aquí nos dice que Mario es la estatua del sobrino de Valentina, que es Mario Mariota. ¿Está bien? Mariota, que es un hombre. Ah, bien, procede. Fiu, estuvo cerca. No pensé que pasaríamos por esa. No existe alguien llamado Mariota o algo así. Bueno, no sé si en el siglo que... en el año que se hizo este juego no existía ese nombre, pero no me van a decir, muchachos, que en este año salen unos nombres para cada persona increíbles, así que hay... Ahorita existen todos los nombres, así que no podemos negar, ¿no? Ahorita debe ser que alguien se llame Mariota, en verdad, así que sí, como si la weas, ok. Oh, 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 la risa de la vieja puta perra, o no. Sí. No voy a decir la vieja puta perra, o no. Oh, ahora esto es hermoso. Mi belleza brilla como un rayo de sol, solo tú puedes hacer algo así, garro. Gracias, majestad. Ahora tengo que irme. Sí, sí, se va como que rápido para que ya no tenga problemas. Alto. Que pregunto, ¿es esta cosa? Y se hueve el hueón. Mi última obra maestra, princesa, que diga reina, que diga puta, que diga vieja. Yo la creé solo para ti, para vos. Se llama fontanero triste. Observa el grueso bigote cubriendo la triste sonrisa de un simple idiota o tonto. Y las patillas combinan con su collar azul, guatafa, wey. Y piernas bien definidas, fuertes, son de los mejores. ¿Ese es tu agrado? Sí, ya convenciste a la vieja, ya, wey, ya convenciste a la vieja. Es tan babosa esa vieja que convence. Que un, que uno, un, es tan huevona esa vieja que es, que un huevón que hace esta toda la convención. En fin, me considero una obra de arte. Tengo que decir que es espectacular. Garro, sólo tú pudiste crear esculturas con tanta belleza cortesía y poder. Gracias, majestad. Ahora tengo que irme. Ya, ahora sí, lárgate. Lárgate antes que tenga problemas, lárgate. Muy bien, Garro, gracias. Ahora lárgate. Espectacular. Dodo, Dodo, no te sientes ahí sin hacer nada, pinche pájaro pendejo. Llévalas dentro. Dodo. Sí, Dodo en este juego sale como un imbécil. Apúrate. Y bueno, aquí pueden ver que obviamente Dodo lo hacen creer que es el príncipe malo. El príncipe malo lo tenemos aquí, ¿no? Pero en fin. Está con Mario. Con Chesumario, vamos. Sí. Eh, ustedes dirán qué chucha está haciendo ahí. Las está puliendo las estatuas, creo. Que yo sepa, eso es cuando, cuando las golpea así las pule. Con su pico, ¿ok? Bueno, supone que ya nos acomodó ahí con las estatuas de Valentina. Muy bien. Muy bien. Seguimos, continuamos con la aventura. Sí. Ahorita estamos con una estatuas, pero ya será muy poco tiempo. Spoiler, perdón. Llegamos y grabamos. Sí, en la caja de grabación no está con una estatuas, pero en fin. Tenemos que entrar a esta puerta obligatoriamente y... ¡Chucha, me va de nuevo! ¡Sal! Mario, ok. ¡Dodo! Pusiste bien las estatuas. Muy bien. Pulelas y sacales lustres hasta que sea digno de mí. ¡Presta atención! ¡Apúrate! Y no estés durmiendo otra vez. Wow, se ve que es un vago estúpido. Dodo tiene todo lo malo, weón. Es un vago. Esos de los que comen gordo la coche de tu madre, weón. Dodo está de mal humor, weón. Cuida tu disfraz, tu disfraz. Disfraz, weón. Qué mal de trance. Cuida tu disfraz, estatua y salta para esquivarlo. Prepárate, porque viene justo ahora. A ver, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer aquí? Muy bien. Aquí hay una pelea opcional. La cual, la cual ahorita voy a grabar y lo voy a ver con la pelea opcional, ¿sí? Así que lo veo hoy. Pero prefiero grabar cuando Dodo se acerque más a nosotros. Antes de la pelea opcional, el objetivo de aquí es un juego muy, muy táctico. Es como el juego de Buster Tower, ¿se acuerdan? Dodo va a aparecer y va a pulir cada una de las estatuas con su pico. Y nuestro objetivo es saltar. ¿Para qué? ¿Así? Para que no... Tenemos que calcular para que no nos pique, ¿ok? Pero como yo quiero pelear con él, voy a hacerlo, ¿ok? Entonces ahí lo veo. Voy a grabar. Ok, para pelear con él solamente tenemos que... Este... Nos tiene que chocar como tres veces que yo recuerde. Y esta pelea es sumamente fácil. Hasta con poco nivel, creo. ¿Qué? La estatua con cosquillas. Dijiste eso. Si me mientes una vez más, usaré tus plumas como relleno para mis almohadas. Ahora larga. Puta, qué risa esa guada, weón. Ah, comienza de nuevo. Los veo cuando me pique de nuevo. Muy bien, nos quedan ya dos minutos. Espero terminar la batalla esta vez. Va a ser una batalla muy fácil y voy a usar todos mis poderes fuertes para acabar la rap. Me deja molestar. Si te preocupa, ¿por qué no le das un picotón? Ok, sí. Ahora sí va a pelear. Este... Voy a acabar la rapida, la verdad, porque tengo muy poco tiempo. Y bueno, Dodo solamente tiene de ataques picar. Así es. Picar y triple picotes. Triple picar. Y le mando un saludo a un amigo que tiene una nariz tan grande que se parece a Dodo. En fin. Vamos a usar los nuevos ataques, que es el guante. Que es, como vieron, solamente tiene... Este... Más... Puño. Este es el Hatch Cannon. El tanquimano. Como vieron, es un tanquimano, obviamente. Que Gino con su mano hace de todo. Y este es el guante pegajoso, weón. Esta huevada del guante pegajoso... Ah, la tampoco lo quité. Esta huevada del guante pegajoso es... Muere, doy, concha de tu madre. Chiste, concha de tu madre. Muere, muere, muere. Como vieron, el guante pegajoso es bien... No es fuerte. Me sé que lo voy a quitar más, la verdad. Pero es bien chingón, porque Mallow tiene unos puños gigantes, weón. Cosa que es un poco difícil. Ok, entonces, esa es la batalla. Es opcional. Ahora los veo con la verdadera, porque yo no voy a hacer la batalla. Que voy a hacer el juego, ok? Ahí lo veo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este capítulo, este episodio, lo vamos a dejar hasta aquí. Porque ya se acabó el tiempo. Entonces, saltando con todo y haciéndolo huevo, me voy despidiendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, bye bye. Cuídense mucho. Los quiero bastante. La verdad, creo que ya de una vez voy a hacer el juego y ahí lo veo. Ok, sí. Ay no, apúrate, apúrate, cuánto me queda, cuánto me queda. No, ya. No, lo tengo que dejar. 34, estoy midiendo mi tiempo, weón. Voy a llegar a los 15. Chau. Chau, chau, chau. Y ahora se va.